¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 7 de Vlogs, Fruits en Roblox. ¿Qué haces ahí, Sophie? Ahora te lo cuento. Tenemos que dirigirnos hacia esa dirección. ¡Ahhh! ¡Tengo ahí ya! Un barco estaría muy bien como dato. Como dato, ¿eh? En plan locura. ¿Me puede dar un barco? ¿Gratis? ¡Gratis! Ahí está. No tienes pase de juego. ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mil euros! Bueno, pues paso de ti. La que va a pasar voy a ser yo. Y voy a pasar de ti. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ves? Este sí es majo. Tú no. Cancelado. Te quedas cancelado. ¿Cómo se conduce? ¿No sé conducir? No preguntes. No preguntes por qué eso ha funcionado, ¿de acuerdo? Tú simplemente observa. Resulta ser que en el episodio anterior, pues estábamos en el desierto peleando contra los bandidos. Básicamente, lo que pasó fue que dije, imagino que habrá un punto que tendremos que ir a otro sitio. Hacer todo el rato las mismas visiones, dije, ¿sabéis qué? Abandono. Pues ese, ese lugar donde hemos estado al principio, parece ser que es como un nivel... Básicamente, es una isla la cual tienes que tener muchos niveles para poder estar ahí. Espérate que me he chocado. ¿Quieres a conducir? Eh... Por favor. Gira. Gira para allá. Perfecto. Mirad, ¿cómo has acabado ahí, Sophie? Si hubieras visto el episodio anterior, para quien no lo sepa, lo que... Lo que hago yo es ponerme a editar ahí, a grabar... Montonazo de vídeos, ¿sabes? Durante un día, ahí a tope. Y... Y a editar, claramente. Entonces... Pues claro. Pues lógicamente, el episodio anterior... Yo no sé lo que has puesto en los comentarios, porque todavía no lo he editado, no está editado ni subido al canal. Capiche o no capiche. Lo digo por si acaso hay alguien que me dice... Sophie, utiliza esto que te va a ir mejor. Y yo te diré... Buen consejo. Muchas gracias. Pero ya se ha acabado la serie. Ya queda menos para llegar a la isla. Entonces, pues decidí simplemente... Si quieres ver el vídeo, eh. Si no, pues te lo resumo. Ya tengo más de 80 niveles. ¿Qué somos, chicos? ¿Ositos polares? Pero no somos cobardes. Somos... Somos... Fuertes. Pues lógicamente... Hay que aceptar la misión. Me deja usted salir de aquí. Estaría muy bien cobrado, eh. Aparece ahí. ¿Verdad? Me he cagado. Por un momento me hice popó. No, ¿en serio? No, porque ya he hecho antes. Ah, que sí, que sí. La misión está correctamente. ¿Me podrías explicar por qué no me deja? Estoy contento. Perfecto. Vamos a hacer la misión. ¡Uha! ¡Hija! Que estarás temblando. ¡Sophie! ¡Ves a la otra misión! Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿15? Sí, tienes 15. Pues vayan al hospital. Unos 90 niveles aproximadamente. Entonces ya... Poder ir a... A lo que sería... La cosa esa. Objetivo en el día de hoy. Pues intentar... Conseguir... Llegar al nivel 90. Y pasarnos... No el juego. Pero sí la zona esta del desierto. Porque de... Todas las islas en las que hemos estado... Esta... Quizás es la que más trabajo... Está llevando, ¿eh? Yo diría que sí, ¿eh? Para estar aquí... Y tengo que conseguir nivel 90. Nivel 100. Para poder pasarme a la otra isla. Que flipas. Espérate a verlo. El vídeo. Ves a la lista de producción y te lo vas a ver. Pero después de ver este vídeo... O si quieres... Pues vas ahora. Y así no te pierdes en la historia. Y en todo el muñeco... De... De cómo evoluciona de ser... Pues pobre a millonario. ¿Veis que esos niveles se tengan? Pues yo tengo que ser... Creo que el nivel 90. Cada isla... Tiene como un objetivo. Creo que era... Los piratas... Y... Los entrenadores... Los brutos... Y... El Bobby. Si no me equivoco. Otra isla era la de los monos... Los gorilas, etc. Entonces, cada isla... Tiene su objetivo. Que tu personaje no pase cierto nivel... No puedes ir a la siguiente isla. Podría irme perfectamente a otra isla. No hay ningún problema. Poder puedo seguir. En plan... Puedo irme a la isla que me corresponde después. Que sería la de... La del cielo. La de arriba. La de... La de... Donde hemos estado al principio. Pero... ¿Qué ocurre? Que para estar ahí... Que por cierto, intenté derrotar a... Bueno, intenté no. Lo conseguí, yo creo. O no. No sé. Descúbrelo tú viendo el vídeo. No sé. Tiene un nombre así un poco raro. A ver si en el día de hoy... O en el siguiente episodio conseguimos... Llegar. El que ves ahora... Pues yo estaba al nivel 82. El vídeo... Con ese nivel... Yo... Ha sido donde he estado... Que por cierto, antes la tenía más grave. Cuando era más pequeña... Era la voz así. Bueno, tampoco era así, pero... Pero sí, sí, sí. Realmente... La voz... Ahora la tengo un poco más fina. Pero cuando era más pequeña... A ver si yo teniendo la voz grave. La voz grave. Hola, ¿qué tal? Y yo con lo grande que soy... ¿Sabes? Porque soy grande. No lo parece. Pero sí, soy bastante grande. Pido un 83 o así. Un 83, 82, 83. Y claro... Si ya de pequeña... Tenía esa voz... Y encima era grande. Era grandota ya. De pequeña. Contaros un poco... Lo que es vivir. ¿No? Con eso. Que ya lo he contado muchas veces. En los vídeos, en los directos... Y tal. Pero en un solo vídeo... No lo he llegado a contar. Porque tampoco... ¿Sabes qué pasa? Que hay temas... Delicatos. Que lógicamente hay gente... Que es más sensible. Hay gente que no lo es tanto. Yo, por ejemplo... Lo soy mucho. O sea... Hablar de ciertos temas... Pues a lo mejor a mí... Pues me pone muy nervioso. Yo he pasado bullying durante 10 años. O sea... Literalmente durante 10 años... Cada día... En clase... En todos sitios. Es opac... Factura... Mentalmente. Explico. El cerebro... Para que no lo sepa... Es ya... Un dato... De información... ¿Eh? Que no tiene nada que ver con eso. Pero bueno. ¿Puedes dejar de matar a los de esto? Que me toca a mí. A misión. Gracias. El cerebro... Cuando pasa por etapas... Difíciles... En plan... En ese momento... Lógicamente... Estás mal. Lógicamente. Porque a ver... Somos humanos. A lo largo de los años... Tú no te das cuenta. Pero... Cuando pasan los años... El cerebro... Comienza a... A reaccionar... Sobre... Sobre eso. Reconnectar. Ya me extraña mami. Que Roblox... Allá. Corte. Aquí hay un corte. Aquí hay un corte. Gracias por ver el video.